Bueno, vamos a hablar de Luis Vibona en este caso porque se realizó un encuentro de políticas públicas para el vino. Esto es muy interesante y te lo quiero contar, el senador Vibona que acompañó a quienes se reunieron junto a Gervasio Bozano y Sergio Queco Castro, quienes realizaron la presentación del programa de financiamiento Proviar II y el Fondo de Desarrollo para el Enoturismo. El vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Luis Vibona, participó justamente de un nuevo encuentro de productores de vino de la provincia de Buenos Aires que tuvo lugar en Gamboa, Viñas y Bodegas, esto es, en la ciudad de Campana. A través de la ley Vino Buenos Aires número 15.404, promulgada por el gobernador Kicillof, se ha podido fomentar el enoturismo y la producción del vino, un fortalecimiento importante para las bodegas que han salido seleccionadas y luego para todas las bodegas de la provincia, señaló Luis Vibona. La posibilidad a través de la promulgación de la ley por el gobernador de poner en valor, hay una mirada nacional y la mirada del ministro Sergio Massa a través de la dirección de turismo ha podido fomentar el enoturismo, que es lo que estamos buscando, es un fortalecimiento importante para algunas de las bodegas que han salido seleccionadas y después para todas las bodegas de la provincia de Buenos Aires. Poder estar trabajando y pensando el futuro es lo que nos convoca, el trabajo que viene haciendo Luis con la ley del vino bonaerense, una base muy sólida para lo que puede ser un punto de partida y de inflexión muy importante para lo que es el enoturismo en la provincia de Buenos Aires. Un éxito el encuentro y un éxito, digo, todo lo que se está produciendo en la provincia de Buenos Aires a partir de la sanción de esta ley que creo que marca un antes y un después. Empezamos los productores vitivinícolas a ser visibilizados, la vitivinicultura empezó una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires y de ahora en más, a partir de la ley, también los funcionarios de otras áreas empiezan a mirar la vitivinicultura de otra manera. La presencia de instituciones provinciales y nacionales, de contribuir al crecimiento y al desarrollo, para nosotros es una enorme satisfacción. El respaldo nacional y provincial para seguir fomentando esto que es tan importante que genera la producción, que esa producción genera trabajo, que en los municipios, como en el caso de Malvinas, Argentina, la escuela de Somelier también permite una salida laboral directa y el conocimiento del vecino, del ciudadano, hacia todo lo que tiene que ver con la vitivinicultura, es un hecho que obviamente es importante y que en la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, recién empieza.